Famosos que han estado tras las rejas. Después del reciente estreno de su bioserie, Ella soy yo, aquellos que no tienen memoria corta comenzaron a cuestionar a Gloria Trevi, pues según ellos, pareciera que ya se le olvidaron todas las fechorías que la llevaron tras las rejas junto a Sergio Andrade, a quien defendía a capa y espada. Yo creo que la persona que está más indefensa en este momento es Sergio. Esos nada más se pusieron a exhibir algunas intimidades y a echarle crema a sus tacos. Ahora que hasta se quiere colgar del movimiento de las mujeres, asegurando que la nueva producción reivindica los derechos femeninos, son muy pocos los que le compran el cuento. Y le han recordado a la cantante que recientemente su caso se reabrió en Estados Unidos, ya que pese a estar encerrada casi cinco años, finalmente fue absuelta sin pagar por entero las consecuencias. Las Gloria Trevi está libre después de cinco años de permanecer en prisión con la cantante. Cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera, Kalimba fue acusado por Dayana, una jovencita que lo señaló de haberse propasado con ella en un after party. Kalimba era buscado ya en todo el país después de que un juez, el día de hoy también de Quintana Roo, girara anoche orden de aprehensión en su contra. No obstante, más tarde se descubrió que el artista fue blanco de una falsa denuncia por parte de la susodicha y que todo se trataba de un plan del procurador Alor Quesada para difamarlo. La razón por la que nadie fue a declarar fue porque el procurador amarró a todas las personas que estuvieron en esa fiesta para declarar lo que sí pasó. Por eso nadie declaró. Por dicha injusticia, el exo B7 pasó aprisionado siete días, hasta que lo liberaron por falta de pruebas. Luego de que su trayectoria quedara manchada por esta infamia, recientemente fue exhibido otra vez por la cantante Melisa Galindo. Según su declaración, el afromexicano anduvo de mano larga, haciendo insinuaciones e insistiendo en provocativas invitaciones que ella rechazaba. La güera ya levantó una carpeta en los juzgados y podría hacer que la intérprete. Ahora sí, se quede tras los barrotes durante más tiempo. El mejor ejemplo de que un simple impulso te puede costar muy caro es el de Pablo Lai. El actor tuvo un fuerte enfrentamiento con un hombre de 63 años, como resultado de un desacuerdo automovilístico en las calles de Miami, en el que los dos hombres se dijeron de todo. No obstante, el artista cruzó el límite cuando le propinó a su oponente un impacto que lo mandó al suelo. Y producto de la caída, el sujeto de la tercera edad terminó expirando horas más tarde. El Mirrey aprendió que la ley estadounidense no es tan blandita como la mexicana, y tras las investigaciones correspondientes, se le sentenció a 5 años en un penal. Ahora, sinceramente arrepentido, este joven intérprete espera con ansias el cumplimiento de su condena. La versión oficial indica que Celia Lora acabó con la existencia de una persona, debido a que perdió el control del carro que manejaba. Para colmo en estado inconveniente y que, a fuerza de billetazos, logró escapar de una dura sentencia. Una mujer de nombre Celia Lora, de 26 años de edad, había sido detenida por la policía del Distrito Federal al estar envuelta en un accidente vial donde un hombre murió. Sin embargo, recientemente la tuneada mujer dio su versión de los hechos en la que aseguró que ella casi no tuvo responsabilidad en el percance y que, además los que la acusaban ni siquiera eran familiar de lo exiso, sino que gente que únicamente buscaba enriquecerse a costa de una injusticia. Sale que esa gente no era ni la esposa, ni los hijos. Fue gente que salió de la nada a pedir dinero. Si bien en aquel entonces no era la despampanante estrella de Lonely que es ahora, poco a poco intentó limpiar su imagen con unos arreglitos y algo más. ¿Crees que lo logró? Andrés García no solo visitó miles de cuartos de múltiples señoras y señoritas, sino que también fue un nacido de los centros de reclusión mexicanos. De joven era muy pleitero y no se medía a la hora de los guamazos, ni siquiera se trataba de un policía. Razón por la que fue detenido con frecuencia y llevado a Santa Marta a Catitla, el reclusorio sur y hasta Lecumberri, uno de los sitios más aterradores de la Ciudad de México. ¿Habías estado realmente en todas las cárceles? Yo estuve en Lecumberri, estuve en Santa Marta, estuve en el reclusorio sur, estuve en Barrientos. Pero gracias a sus amistades e influencias en el mundo del espectáculo, siempre podía salir más temprano que tarde. ¿Y tú crees que estos famosos merecían una sentencia más dura? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Rópez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.